Música Bueno nos encontramos con Ronald Vargas Ronald, vemos que ha comenzado las clases de karate De tecondo y karate, entonces es importante esto, fundamental en los niños Si hombre, importantísimo, estamos invitando a todos los niños de aquí de San Andrés A que se nos vinculen a practicar en la Escuela Fénix Pues con todos estos campeones que tenemos acá Ronald, después de venir de tu triunfo, has decidido otra vez organizar el club Formando jóvenes, tanto en adolescentes como en niños Pues sí, pues la labor mía siempre ha estado Yo hasta ahora, gracias a Dios, no he parado Me he parado de enseñar y de practicar a estos grandes campeones que tenemos hoy en día Estos son el futuro de San Andrés y son los futuros campeones Ronald, apartando, ¿cómo va lo del boxeo también? Ah bueno, ese es otro proyecto que está en planes Se está entrenando y se está practicando para hacer el salto profesional de boxeo Vamos a ver qué tal nos va Aquí en San Andrés ojalá aquí pues tengamos apoyo Bueno, invite a todos los padres de familia que vinculen a los niños a la Escuela de Karate Bueno, sí señor, estoy invitando a todos los padres de familia a vincularnos a la Escuela Fénix Marcial Art Center Es una escuela de taekwondo WTF Como ven es una escuela de formación Estos chiquitines son vivos ejemplo de lo que estoy diciendo Y que se acerquen, nosotros quedamos desde los cuatro años en adelante No